... ... Bueno pues se va a reanudar el partido ese marcador, ese Dinamarca 12, Croacia 13 da la sensación Eli Pinedo que Dinamarca a raíz de ese cambio, de ese planteamiento, de esa variante de 7 para 6 ha empezado a hacer daño Sí, porque el resto del tiempo ha estado bastante desdibujado en ataque, con una intensidad por parte de la defensa croata altísima y ahora parece que empieza a ajustarlo el equipo danés se han acercado también en el marcador porque hemos visto hasta una renta de 4 goles Kaustrup que ha zarandeado, ahí va Martinovic de 4 minutos va a recibir Igor Karecic demandando el movimiento de Jelenic Síndric con la bola metiendo ese balón buscando a Marin Sipi respuesta a Landín la pelea por el rechazo a la captura de Síndric el esférico Martinovic dentro se cabrea Landín y con razón porque el rebote fue para Croacia no sé si a un portero tiene que cabrear mucho la cuarta parada de Landín y al tanto de Glapas el tercero para él vuelve a meter el 7 contra 6 el equipo danés que le está funcionando recibe Pitlick Mikkel Hansen envía buscando a Lukas Jorgensen que viene encerrado por detrás ha cerrado todo Croacia sobre Jorgensen bola Hansen Pitlick envía para Gissel ese balón que se le escurre Pitlick en la captura la falta cometida por Jelenic Pitlick con la bola elimina Gissel juega brazo arriba de los colegiados Mikkel envía encuentra a Saustrum dentro vaya pase le ha metido Mikkel Hansen ha parecido normal pero le ha metido un efecto ahí para que evite que se lo corte el jugador y le llegue al pivote fantástico jugador va a haberlo repetido recibe Mikkel mira como le ha metido ahí el efecto lo ha telegrafiado pero como ha ido con esa calidad el pase pues no ha conseguido el defensor cortarla cuatro asistencias ya para Mikkel Hansen bola y Gorkanachi dentro eso es un cruce y lo demás tonterías vaya fijación bola Pitlick enviando ese balón toca Gissel en cara Pitlick con la bola Gissel sobre él sale ya al inicio apertura Mikkel encuentra extremo lanzamiento dentro que bien ha jugado ahora Dinamarca Johan Hansen y Dinamarca empieza empieza la máquina a funcionar a meterle esa esa velocidad de circulación de balón como han conseguido ahí la superior numerica hacia el extremo el pase de Mikkel Hansen es fantástico ahí en bote y la definición le celebra el técnico danés el gol el tercero para Johan Hansen vamos a entrar en el último minuto uno arriba Croacia Karacic jugando Sindrich amenaza de colgada curiosa allí Martinovic se ha quedado sin pase claro va a recibir ese balón Jelic sobre Karacic último minuto de esta primera mitad Marin Sipic la pone en juego Jelic que se va a desdoblar pero Sindrich Igor Karacic vaya marcha Sindri lanzamiento adentro el quinto para Lucas Sindrich que partido está haciendo Sindrich les dobló pivote nuevamente para que se hundiera la defensa y llegara en esa situación al lanzamiento exterior vacía portería Dinamarca ahora se vendrá un pivote para acá suponemos bola Mikkel Hansen 10 segundos para Mikkel Hansen Mikkel que abre envía busca extremo en lanzamiento hay 7 metros muy curioso ponen los dos pivotes en el mismo lado lo han hecho en la anterior también lo han hecho sí curioso pensaba que iba a venir uno de ellos en circulación por los 9 metros ahora Emile Jakobsen que cruza palabras con Domagoj Dubniak y los dos minutos dos minutos una acción los 7 metros la acción de Félix Glavas luego llegaron los dos minutos sí va a empezar Croacia en la segunda mitad con un jugador menos ahora va a esperar a que se corra el reloj para Glavas y el lanzamiento de 7 metros que va a ejecutar Mikkel Hansen enfrente Motezunic Mikkel Hansen con la bola mamá Mikkel lanza anota para poner el 15-16 uno arriba Croacia croatia croatia y ha sido 30 minutos de una batalla con una intensidad extraordinaria sí y la duda que nos queda es de si Croacia va a aguantar este ritmo la segunda mitad porque desde luego ha estado fantástico a nivel defensivo ha tenido muchos problemas Dinamarca para atacar y hasta estos minutos finales donde ha propuesto ya el 7 contra 6 ha estado muy desdibujada la selección escandinava en ataque y luego pues bueno en defensa encajando goles con cierta facilidad el equipo croata la verdad de hecho la selección de Croacia llegó a tener hasta 4 de ventaja falta de 7 y medio poco más de 7 y medio para llegar al final luego es verdad que con la variante de 7 para 6 Dinamarca ha empezado a encontrar ha ido recuperando sensaciones y ha apretado mucho más el marcador en un día en una noche la que también está sufriendo sobremanera la noruega de Sander Sagos en que está cayendo 14 a 17 en el partido que le está enfrentando a Serbia aquí en el Malmorena de momento uno abajo Dinamarca uno arriba la selección de Croacia vamos a tomarnos un respiro que lo merecemos porque insisto ha sido una batalla de una intensidad extraordinaria y regresaremos para contarles el desenlace de este partido en el que ya sí estamos pudiendo medir el nivel real que tiene la gran candidata al título de la selección danesa lo ha dicho 15-16 pausa respiro mucho más balómano aquí en Teledeporte a punto de comenzar la segunda mitad del partido que está enfrentando en el Malmorena a Dinamarca y a la selección de Croacia tomando los ejercicios de calentamiento de los componentes de uno y otro equipo te iba a decir que esperamos de la segunda parte yo creo que quizás el problema es saber si el exceso de la sobre excitación de Croacia que en muchos momentos si le va a aguantar la gasolina porque es verdad que sobre todo en el arranque del partido ha sido de verdad con un nivel de agresividad tremendo pero la sobre excitación ha sido lo que les ha llevado durante todo el partido tanto en defensa como en ataque porque han leído muy bien la defensa de Dinamarca le han encontrado le han hecho daño luego han empezado a sufrir mucho más con la variante de 7-6 del equipo danés que además rápidamente en cuanto recupera sensaciones empieza a meterle velocidad a la circulación de balón y empieza a hacer daño y ha equilibrado el partido pero claro la gran duda es saber si a Croacia le va a dar la gasolina para esto sí porque ya estamos hablando del cuarto quinto partido el cuarto partido del campeonato el primero de la main round para ellos y claro es verdad que las rotaciones del equipo croata no son las del equipo danés ni las del equipo español que por suerte también tenemos rotaciones con lo cual la intensidad desde luego ha sido extraordinaria yo creo que en Croacia quedan figuras como Domagoj Dubniak y alguna más que sabían que bueno que se han enfrentado muchas veces en grandes finales de campeonatos contra esta selección y sabían de la importancia de salir con esa intensidad pero claro a ver si le aguanta esta segunda mitad luego hay otra cosa que es que Landín por ejemplo le hemos visto creo que cuatro intervenciones no más cuatro de veinte cuatro de veinte y como se ponga para esta segunda mitad probablemente marca la diferencia claro porque decíamos un día cuando hay un partido muy parejo pero hay una portería que aporta muchísimo más que la otra lo normal es que esto acabe siendo relevante claro en el caso de la portería de Dinamarca que Landín se vaya al descanso con un veinte por ciento es noticia pues es noticia entonces lo normal es que la portería danesa acabe sumando bastante más con la que llega zona de pivote lanzamiento y el tanto que suma uno más está de momento absolutamente imparable Maris Ipich sí y es el quinto gol de seis lanzamientos del pivote croata ahí vemos el cruce y es que estaba dentro además el defensor danés hubieran sido siete metros en caso de no haber convertido poniendo renta de dos una croacia que recuerden está con un menos sobre la pista por esa exclusión en los últimos instantes de la primera parte de Filip Lavas bola Piznik lanzamiento Piznik dentro está haciendo un partidazo Piznik también 5 de 5 Piznik va a ser la próxima estrella que se van a rifar los grandes del continente ahí vemos el cruce y después el uno contra uno se queda hundida la defensa croata y aprovecha por encima la defensa para anotar Dinamarca 16-17 vaciando su portería el equipo de Croacia para incorporar al sexto en este ataque juega Sindrich Igor Karachic con la bola y ahí va Martinovich quien recibe allá marcha Sindrich intenta meter ese balón Marisipi dentro indefendible pivotón y qué cantidad de asistencia está dando Sindrich cómo domina el dos contra dos con el pivote lo vemos después del cruce cómo le busca y asiste una vez más a Zipic 16-18 dos arriba de nuevo Croacia una pelota que se va a marchar por la lateral y balón para que juegue el equipo balcánico mientras en el otro duelo en juego Noruega sigue cayendo 14-18 en el partido que le está enfrentando a Serbia 6-7 lleva Sivic estaba mirando un lanzamiento de rato y este dato insisto esto es noticia 6-1 número de pérdidas otra vez pasará la pita falta en ataque otra vez había encontrado ahí Sindrich el pase Mads Mensah juega con Gitzel Gitzel con la bola intenta marcharse Mads Mensah amenazando y luego el repliegue que está haciendo el equipo croata no hemos visto a Dinamarca contraatacar todavía Paco esto también es noticia es que claro claro vuelven al 7 para 6 y de hecho el 7 para 6 vamos a ver si lo ejecutan con los dos pivotes en ese lado los dos pivotes en la misma zona el tanto ahora de Lucas Jorgensen sí ganando la posición un pase picado de Mikkel Hansen que lleva ya 6 asistencias sí y Croacia que se tiene que poner las pilas con el 7 contra 6 que le está proponiendo Dinamarca porque está generando problemas bola clavas recibir ese balón Igor Karacic Martinovich con la pelota Sindrich con la bola intenta meter ese balón la captura Sipic la respuesta de Niklas Landín sí lo detuvo Landín pero otra vez había encontrado Sindrich el pase sobre Sipic bola Sipic Igor Karacic envía Iván Martinovich bueno es que ha pitado pasos yo creo en la contra ese tanto que anota Matías Gissel se habían quedado parados los jugadores porque Andréu Marín ha pitado pasos y ahora no sabemos qué ha ocurrido en el banquillo sí dos minutos para Domagol dos minutos para Domagol y Dubniak sí un mal cambio no nos lo han mostrado hemos repetido la acción anterior sí yo creo que pita pasos a Andréu Marín pues Croacia con esa exclusión de Domagol empata 18 la pelota para Iván Martinovich recibe Sindrich aparece Igor Karacic Martinovich con esa pelota Sindrich eleva lanzando respuesta de Landín y ahora está apareciendo Niklas Landín sí ya comentábamos que en la primera mitad le vimos muy poquito y que nada que apareciera el guardameta danés podría ser relevante en esta segunda mitad también es verdad que Croacia había vacío portería está con un jugador menos han portado ahí el lanzamiento de Sindrich y todavía un minuto de superior a Númerica para Dinamarca bola Piznik el lanzamiento sí tanto que se marchaba directamente fuera en la opción de Simon Piznik no eligió bien en el momento se fue contra el jugador siendo contra los dos jugadores siendo además un jugador más Dinamarca tenía que haber buscado una situación más clara de lanzamiento la pelota para que juegue Lucas Sindrich madurando la acción Croacia que todavía le restan 40 segundos para recuperar al excluido Karacic con la bola Sindrich el que recibe envía encuentra y los 7 metros y habrá dos minutos ahí vemos el choque entre Sindrich y Sipic porque menudo tándem está funcionando a la perfección están haciendo muchísimo muchísimo daño otra asistencia más de Sindrich y con la izquierda fuerza los 7 metros el pibote croata van Moller Kevin Moller efectivamente para ejecutar este lanzamiento se mantiene la figura de Filip Glavas va a ir a marcha Glavas a Maga ¡Lanzaglava dentro! 18-19 de momento 100% desde los 7 metros si no me equivoco Sipic 4 de 4 del jugador croata sí, sí la bola para Mikkel Hansen cambiando para Piznik va a recuperar a una Croacia a su excluido se eleva Giesel va al suelo y el golpe franco Kostrup que va a ser quien con esa pelota en juego Piznik recibiendo ese balón envía para Mikkel Hansen Mikkel con la buena lanzada ¡Dentro! Masterclass Lucho Hansen madre mía además parece que lo hace fácil luego Martinovic ¡Uf! y el tanto de Iván Martinovic respuesta inmediata ante una Dinamarca que todavía va a estar 55 segundos con uno menos sí sí vemos como llega la finta de brazo y por el corto mete el gol al Andín pelota para Mikkel Hansen afiando su portería el equipo de Nicolai Jacobsen recibiendo Giesel Matías Giesel con el esférico encuentra espacio envía para Mikkel una pelea por ese balón pero hay dos minutos sí, sí, sí además muy claros se ha visto en el directo y si nos dan la repetición lo veremos aún más claro vemos como encara Giesel la finta trata de salir del bloqueo y le agarra de la camiseta perco Musa y si no llegas ahí es mejor soltarle si es que es preferible un gol que un gol y unos dos minutos en contra la segunda exclusión para Musa que es un problema muy serio para Irbolle Horvat vola Pidlik Giesel juega con Mikkel Hansen Pidlik envía extremo viene el lanzamiento dentro Emilie Jacobsen bueno pues Mikkel Hansen contando hacia los lados y decidiendo la superioridad por el lado que estaba ahí vemos como ve claramente el dos contra uno en zona exterior lanzamiento rapidísimo del extremo danés que nada puede hacer el portero croata por detenerlo un tanto de Jacobsen por cierto se aprieta el marcador en el duelo entre Noruega y Serbia 19-20 bola Martinovic va a enviar para Lukas Indric esfer con lanzamiento hay 7 metros llegaba Igor Karacic aquí lo vemos el cruce ahí de Sindric Pidlik clavas en el lanzamiento superando vaya variabilidad de lanzamiento también tiene este jugador desde los 7 metros 5 de 5 no le ha engañado a Landín el balón para el que juega Pidlik esferico para Mikkel Hansen Pidlik encuentra autopista el lanzamiento dentro aprovechándose de esa superioridad numérica sí anotando con facilidad en la superioridad numérica Dinamarca además la trayectoria de Pidlik ha ido hacia el centro de manera que Sindric ahí en el exterior no pueda llegar ahí lo vemos Magoy marchando sobre el pivote y 21 iguales la bola para Sindric y va Martinovich el que recibe ese balón el que envía a Igor Karacic Martinovich sufriendo la falta Magnus el South Troup Marin Sipic se la va a poner en juego el movimiento de Marin y Jelic eso desdobla la guerra del pivote por Karacic el lanzamiento se marcha a la madera el intento de Ivan Martinovich el pelota para Dinamarca no celebra el público en Malmo aunque parezca Copenhague es Malmo pero está lleno de daneses y es que claro en el tren de Copenhague a Malmo en media horita estás así que no se lo han pensado los daneses bola para Mikkel Hansen en vía extremo Emil Jakobsen los siete atacantes daneses Giselle y los siete metros Simon Pizli que arañaba se lleva golpe en el rostro esos siete metros una cinta de brazo se ha dado un golpe el último el último yo creo que ha sido yo creo que ha sido Magoy no ha sido Jakob ah no al final si si ha sido Jakob exacto el emperador croata Dinoslavic para este lanzamiento que va a ejecutar Mikkel Hansen ahora va a Miquel amagando superando Madre mía Dinoslavic y Dinamarca por delante algo que no sucedió desde el 1-0 inicial lo vemos repetido va deprisa el amago de lanzamiento hasta la repe ahí lleva razón Paco es que va rápido de verdad hasta la repetición lo cual nos hace imaginar como es el directo de esos amagos de rápido el tiempo muerto Horvath escuchamos indicaciones de los preparadores viendo la estadística muy discreta de Niklas Landín ese 23% que tiene Malón para que juegue Croacia goce Sindrich enviando para ahí para Martinovic Igor Karacic con la pelota aparece Sindrich Malón que busca zona de pivote intenta girarse lo va a evitar la inmensidad de las poquitas veces que ha evitado Dinamarca que se gire el pivote croata va a recibir Sindrich encontrando espacio Karacic lanzamiento dentro y se ha hecho daño se ha hecho daño Karacic a la carrera Mads Min se envía encuentro Emil Yacos en dentro la respuesta rapidísima de Dinamarca al gol de Croacia nuevamente asistencia de Sindrich que fija al primer central ahí vemos como fija al primer central y se cuela se ha hecho daño no sabemos si continúa la bola para Sindrich va a recibir Karacic y va Martinovic Indrich con el esférico envía contra extremo viene lanzamiento dentro golazo el partido de Lucas Sindrich está siendo espectacular otra asistencia sí sí tanto que sumaba Filip Glavas que también se está marcando un encuentro realmente espectacular el problema para Croacia es que los 7 7 para 6 no están terminando no le está terminando de encontrar ahí de tomar la medida ahora se colocan los dos cibotes abiertos lo que diga Michael Hansen van a hacer llevan años así haciéndolo y les ha resultado bien pues mira pues dirán que continúe Michael dirigiendo las operaciones alza la cabeza encuentra Pidlik Pidlik callando en el extremo aparece Gissel lanzamiento Gissel y dos minutos este es el problema que puede tener Croacia de aquí al final Paco que sufra exclusiones porque han bajado la intensidad porque no aguantan el nivel de intensidad de la primera mitad y cuando estás más cansado llegas tarde y se cometen este tipo de errores las exclusiones por llegar tarde vemos la acción además ahí el jugador va hacia afuera en una cinta donde va desequilibrado es mejor dejarle que sufrir una exclusión bueno pues Michael Hansen en el lanzamiento de siete metros sumando uno más Michael Hansen que está en cuatro de cuatro desde ¿tú has visto el balón Paco? no, no, no cuando ha entrado en portería de hecho hace mucho que intento ni verlo ya no, no qué barbaridad 24-23 uno menos sobre la pista la selección de Croacia ha regresado Josipi Sarac guiando en su portería el equipo de Kirboje Horvath recibiendo Sarac juega con Ivo Martinovic arranca contra la autopista ¡dentro! pues ahora ese pie siete metros y dos minutos se va a cobrar los dos minutos en esta acción de Josipi Sarac la cantidad de exclusiones que estamos viendo muchas muchísimas vamos a ver la repetición como cambia de ritmo ahí se cuela entre dos y tres el lateral croata y ahí por evitar el gol a portería vacía si es que mete claramente el pie el pie derecho si todavía te toca el paso ahí y te da el balón puede pasar pero es que lo ha metido siete exclusiones Croacia en muchos minutos Mikel Hansen lanzando superando a Dino Slavich y Dinamarca por delante y Mikel Hansen un partido que dices bueno pues no está haciendo el partido de su vida ¿cuántos lleva? siete de ocho es alucinante es alucinante y asistiendo a sus compañeros pero eso es lo que quiero decir que ya no es el que lleve siete goles porque lleva cinco cinco de cinco desde los siete metros es que lleva seis asistencias y la sensación de que el partido pasa por Mikel Hansen sí, sí que podemos hablar y elogiar a Matías Giesel que podemos decir que Pitlick va a ser insisto se lo va a rifar todos los grandes porque tiene un extraordinario talento pero que al final Mikel Hansen es Mikel Hansen por supuesto y además sobre todo hay que destacar que tiene la suerte de tener una selección que le acompaña unos compañeros que le acompañan porque si no estaríamos hablando de lo que le pasa a otras selecciones que tienen un jugador muy destacado y el resto no acompañan pero es que Dinamarca tiene un grandísimo equipo Noruega voltea el marcador se pone por delante 25-23 le ha costado ha ido por detrás ahí un rato bueno Noruega sí, sí, sí ha ido por detrás el marcador todo el tiempo bueno, Serbia es un equipo que compite estupendamente bien ya lo vimos el otro día es un equipo el que ha tenido grandes lanzadores quizás en los últimos años adolescía de centrales ha encontrado un par de ellos de mucho nivel uno con presente y otro con presente y con muchísimo futuro y es una selección tremendamente competitiva con la Zarkukic y con Stefan Dovich que yo estoy jugando muy poquito por cierto Uy, dos minutos forzados ahí por Sindic que está haciendo un partido espectacular en el central del Barça en el campo abierto Matías Gissel un golpe en el rostro es claro se ha calentado el banquillo croata sí, el partido está muy igualado hay tensión hay tensión la tensión se va se masca se masca la tensión sin lugar a dudas hombre, sin ir más lejos antes Domagoi ha querido disculparse con con Matías Gissel con Gissel y no ha aceptado las disculpas o sea que ha negado la mayor el tanto de Iván Martínovich nuevamente fijación ahí de Sindic en el exterior que trataba de meterse pero no pudo evitar el gol 25 empate la máxima vaciando la portería Dinamarca para generar superioridad va a recibir más minsa Mikkel Hansen envía para Pizlik la autopista dentro hay que ver la repetición ¿los números del guardameta croata cuáles son Paco? pues de la portería en general 3 paradas en 29 lanzamientos muy poquito a nada que ayude un poco el portero a Croacia mátate como va el marcador está en 3 de 19 muy poquito pues 2 minutos para Ivano Balic siendo repetida la acción vemos ahí la exclusión la doble exclusión por 4 segundos del equipo croata y es que estamos viendo una cantidad de exclusiones entre los dos equipos la bola para que juegue Croacia 4 jugadores ahora se incorporará uno más haciendo la portería claro acá tiene que salir uno por el portero si es que quieren Sindri situando a Marin Sipic la bola para el lanzamiento y los 7 metros otra fijación de Sindri al 2 en esa salida al punto débil defensa interior y va a haber 7 metros Glavas de nuevo en el lanzamiento Kevin Moller en la portería ahora se queda bajo palos lanzamiento dentro dicho lo cual impecables los dos lanzadores de los 7 metros tanto Mikkel Hasse ambos equipos con un 100% de efectividad desde luego es que no está da poco siendo el partido de los porteros no Croacia que no tiene ni de lejos tanto como antaño el gen competitivo bola Pitley que encuentra otra pista lanzamiento a la madera Emil Jakobsen en la captura de ese rechazo bola para Mats Menza aparece Pitley que el lanzamiento la respuesta en el marco bola Domagoi a la carrera Sindrich ahora para están con un jugador menos y van a tratar de hacer lo más largo posible el ataque está siendo muy emocionante el partido igualdad máxima hay una tensión que se aprecia notablemente y vamos a ver quién se lo lleva bola para Sindrich va a recibir Martinovic ojalá para Igor Karacic brazo arriba de los colegiados Sindrich con el esférico intenta penetrar la pelota para Dinamarca recibe Saustrup la respuesta el balón vamos a ver vamos a ver va a haber dos minutos igual porque ha ido la cara Magnus Saustrup el lanzamiento atención va sin contacto es a la cara es clarísimo para mí son dos minutos claros si va desequilibrado todavía puedes pensar que no ha podido dirigir el balón pero es que no le toca absolutamente nadie desde los seis metros lo van a ver lo van a revisar sí bueno lo van a revisar y vamos deben de echarle dos minutos en cuanto lo vean porque nosotros hemos podido ver la repetición claro lo hemos visto muy claro ahí están Andreu Marín sí sí, sí lo han visto claro en dos minutos vamos a verlo sí dos minutos bueno por los dos minutos Magnus Saustrup y en ese carrusel de exclusiones pues podríamos contar los minutos que ha estado cada equipo con un jugador menos incluso dos porque doble exclusión hemos tenido unas cuantas dobles exclusiones sí eso es verdad están teniendo un partido muy difícil Nacho y Andreu la pareja van 13 española desde luego 13 exclusiones tú fíjate a punto de recuperar Matías Gissel un gol sobre la pista en la selección de Croacia y juega Sindrich el histórico Karacic abre intenta abrir buscando extremo la recuperación de pelota para la selección danesa que va a parar el contraataque va a hacer los cambios trataba ahí de pasar por la espalda pero corrió muy bien Gissel por detrás y llegó a por ese balón bola para Matías Gissel el público en pie en Malmo para entrar en los 10 finales recibe Pitlick juega Mikkel Hansen Gissel con la bola se eleva se ha quedado sin pase y la pelota para Croacia es el problema de saltar cuando ya se ha agotado el bote Martinovi dentro han asegurado porque ha tardado en salir Kevin Mow sí pero bueno han hecho bien en asegurar ahí el lanzamiento porque había muchos jugadores por medio estaba ahí Hansen también en el centro y anotó Martinović y Croacia por delante tiempo muerto que solicita Nikolaj Jakobsen cómo está el tema qué barbaridad por cierto Noruega ya viene resolviendo su partido 29-24 escuchamos el Mommy y el el ¡Suscríbete al canal! 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 sin tener que ir si vas, vas a limpar para que no pase el balón pero colocarte y dejar que pase el balón ahí vemos como se queda fijado y deja al extremo toda la posibilidad para notar ahí 3 de 3 para Emil Jakobsen la bola para Iván Martinovich va a recibir Filipe Glamas vuelve el Andín a portería Sindrich con la pelota juega, penetra Martinovich a quien se le escurre ese esférico la captura para Emil Jakobsen Sindrich pedía pie yo no he podido verlo pero se quejaba ahí un gesto como que le había dado en el pie no sé si por la desesperación de perderla o porque realmente ha sido así no hemos podido verlo bola para Pidlik 4 minutos para el final recibe Hansen juega Pidlik intenta marchar sufría la falta todo el banquillo en pie bola para Hansen Mikel envía Pidlik arranca lanzamiento dentro se adelanta Dinamarca 31-31 arriba Dinamarca vamos a ver la repetición en el que creo que está siendo en lo que llevamos de campeonato el partido de sí desde luego desde luego de la Main Run desde luego el más bonito espectacular el tiempo muerto escuchamos les ¡Balón para la selección de Croacia! Manejando Canacic. Ruge la grada danesa que monopoliza este recinto del Malmo Arena. Recibe Canacic. Sindrich envía para Iba Martinovic. Movimiento de Canacic que se desdoblaba. Es Fárico Marín Sipic dentro. Otra más. Monumental. Otra más. Otro juego más de dos contra dos de Sindrich con Sipic. Sindrich lleva ocho asistencias. Sipic nueve de once. ¡Qué barbaridad! El partido que está haciendo el central del Barça. Y el pivote, claro, porque le está respondiendo cada pase. No solo lo adapta, sino que además anota. Bola para Miquel Hansen. Pitlick sufre la falta. El balón para... Matías Gissel. Miquel envía para Pitlick. López Franco. Se fría la falta. Dos y medio. La balón para Gissel. Intenta girarse. Descriendo la falta. Marín y Alenic. Pindy con la pelota. Como ha llegado ahí Domagoya la ayuda. Esa acción de la defensa balcánica. Recibe Miquel Hansen. Envía a Pitlick. Hansen, Gissel con la bola. Elimina el defensor. Lanzamiento. Y hay siete metros. Qué bien hace eso Gissel. Como la ha pillado ahí a contrapié al dos. Llegaba ahí con la basculación desequilibrado. Hacemos la pinta a punto fuerte. Además con el bloqueo del pivote no le permite al central llegar a la ayuda. Hansen en el lanzamiento. Y el tanto de Miquel Hansen. Esta es que va a fallar a estas alturas de partido. Sería noticia desde luego que lo hiciera. Porque es que además lanza donde hace el gesto el portero. El lanza justo. O sea, si baja el brazo derecho hacia abajo. El lanza arriba. Y así en el otro lado. Extraordinario, Miquel Hansen. Miquel Hansen. Ocho goles para él. Recibe Karacic. Bola para Iván Martínovic. Hació un de Iván Martínovic sufriendo la falta. Pues si no le llega a hacer falta. Había invadido el área del otro lateral porque buscaba el fly. Hubiera sido balón para Dinamarca. Igor Karacic, ese que lo intentaba. De hecho podría haber habido algo más, ¿eh? Incluso. Una restricción de Saundrup. Esta que vemos. Sí. Es una mano izquierda le da en el cuello. Balón para Sindrich. Chancarra. Intenta dejar. Sufre la falta. Dentro del último minuto estamos. 54 segundos. Van a limpiar la pista. Van a limpiar la pista. Pich. Falta de Matías Gissel. Sí, Pich que la pone en juego. Brazo arriba de los colegiados. Karacic con la bola. ¡Dentro! Qué importante este gol, ¿eh? 32 iguales. Al borde del pasivo. Ahí vemos el 2 contra 2 como en cara. Amaga el pase al pivote. Se cuela ahí entre 2 y 3. Y vuelve a empatar el encuentro Croacia. 20 segundos para el final. Domagoy en el 5-1. Pero ahora sacan el doble pivote. Vamos a ver si sigue ahí. Juega Gissel. Enviando para Pich. 12 segundos. Tiempo muerto. Nikolai Jakobsen. Este deporte es maravilloso. Y no hace falta ni siquiera que tengas vinculación emocional con ninguno de los dos equipos. Escuchamos, Jakobsen. A ver, Víctor Tomás, que nos estás viendo. ¿Qué ha dicho el entrenador? ¿Qué van a jugar? Mójate. Escueto, escueto, porque no va a dar tiempo a leer mucho. Y ya no te va a dar tiempo a escribir. Escueto, directo, claro. Hay poco tiempo. ¿Quién se la va a jugar? No, no, no ha dicho nada de momento. Está concentrado. Bola Mikkel Hansen. Envía para Gissel. De nuevo para Mikkel. Apertura extremo. Se le va a escurrir. Pero que hay tiempo, hay tiempo. Y es el lanzamiento en la distancia. ¡Arriba! Treinta y dos iguales. Víctor Tomás está escribiendo. Ya llegas tarde, ha terminado el partido. Queríamos saberlo antes. Nos va a venir mal. Que si quieres lo relatamos de nuevo y demás. Dice mi puñetera idea. Gracias, Víctor. Muy sincero. Te queremos. Víctor, un abrazo inmenso. Bueno, vaya partidazo hemos visto, Paco. Yo creo que el partido del campeonato es lo que llevamos de competición. El partido del campeonato ha sido este. Treinta y dos iguales. Ha sido una batalla extraordinaria. Sí, y llevábamos toda la segunda mitad. Ahí vemos el último error. Qué lástima. Qué lástima porque estaba la acción ganada por el extremo. Pero hemos visto un partido. Yo creo que es un poco justo el marcador, el reparto de puntos, Paco. Es verdad que Croacia llevábamos toda la segunda mitad pensando que no le iba a aguantar la gasolina. Y le ha aguantado. Le ha aguantado la gasolina. Yo creo que han sido determinantes también los porteros en la segunda mitad. Y que han tenido un trabajito la pareja arbitral española serio. Porque la intensidad ha sido altísima. Vamos a ver quién se lleva el MVP. Por cierto, ganado Noruega. Treinta y uno veintiocho a la selección de Serbia. Tendo repetidas esa última acción en la que a Mil Giacosé se le ha escapado a la pelota. Y luego el lanzamiento que se ha acabado marchando. ¿Sindrich? No, 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 no. No, no, Pitlick. Yo creo que es Pitlick. Pitlick, Pitlick. He escuchado a oSindrich que también hubiera estado bien. De hecho hay muchos que hoy se hubiesen merecido el reconocimiento. Dinamarca que va a quedar con cinco puntos. El líder de la selección de Egipto que tiene seis. Esta clasificación llama la atención. Bahrein tiene cuatro y Croacia tiene tres puntos. Sí, sí, sí. Por eso digo que este grupo cuanto menos está sorprendiendo en estos momentos. Egipto primero. Dinamarca con cinco. Con cinco. Bahrein con cuatro. Y Croacia que tiene los tres puntos. En fin. Dicho lo cual, ha sido un partido realmente extraordinario. El que hemos disfrutado desde el Malmo Arena. Ese desenlace empate a 32. Al final de los 60 minutos de uno de esos partidos que siempre invitan a disfrutar de este maravilloso deporte. Y la conversación de Don Magoy con Gissel. Que no han tenido ahí una riña. Antes no ha habido disculpas. No ha aceptado la disculpa. Ahora ya con más tranquilidad. Hay que aceptarlo siempre, hombre. Lo ha hecho. Y esto hoy es que lo que viene mañana a las tres y media, desde las tres en Teledeporte, España-Eslovenia. Vale una plaza en los cuartos de final y vale prácticamente garantizar estar en los preolímpicos que es fundamental. Y es que luego vamos a tener un Islandia-Suecia. Casi nada. Casi nada al aparato. Señoras y señores, esto es un campeonato del mundo de balonmano. Así de sencillo. Eli Pinedo, ha sido un placer. Igualmente, Paco. Gracias. Tablas entre Dinamarca y la selección de Croacia. Mañana cita con los hispanos. Y lo dije en su día y lo repetiré. Disfruten de este maravilloso deporte. Chao. 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 Gracias por ver el video.